sobre a los bosques que entrevistó un grito el movimiento urbano dio mucha lucha a crearlo se les para nosotros hacer ese movimiento firme cogimos mucha lucha todos hemos puesto nuestro granito de arena pero lamentablemente con cosas así el movimiento pierde fuerza porque ya la gente no quiere creer en el movimiento porque como como que hay cosas como que tú no te la crees primero a un grito le dan una golpe en la alcaldía lo recoge a los foques un grito le hace un lío lo recoge la alcaldía entonces cuando tú vamos cuando nosotros vemos todos esos panoramas cuando vemos todas estas situaciones al final tú dices pero ven acá pero los urbanos son unos locos viejos porque los urbanos de república dominicana entre los urbanos de república dominicana se matan y después te lo ven en una discoteca compartiendo y viviendo juntos o sea como es algo que la gente dice eso es creado para buscar view es creado para que hacer controversia o lo que pasa en el género urbano es de verdad porque después lo que hizo a los foques por un grito que lo puso a grabar con osuna lo enderezó este muchacho pasó un problema afirmó de que con cariño porque se desencanta él vuelve a la alcaldía y le hace un vídeo al tigre que lo recogió el tigre que le dio una oportunidad le hace un vídeo y le dice de todo este tigre viene y le hace una entrevista yo no he visto la entrevista ni la voy a ver ni me interesa verla yo no pierdo mi tiempo con comedia barata no señores yo soy un tipo como que soy distinto a los demás lamentablemente a los foques por su view a los foques por su view porque su canal te prendió está dispuesto a lo que sea a lo porque es un tigre que no que un sinvergüenza vamos a decirlo porque una gente una gente que a mí me ofenda a mí no me interesa ni llevarlo a mi programa ni hacerle una entrevista ni compartir ningún vip lo que yo soy un negociante a mí me puede pagar cualquier discoteca cualquier sitio mi cuarto para que yo comparta tarima con cualquier enemigo mío lo voy a hacer porque tú negocio ahora de que yo hacerlo de corazón de que yo de corazón no mi hermano yo soy un hombre que me respeto lamentablemente cosas así hace que la gente tiene el movimiento por el suelo y no cree en él